Canela TV a continuación tenemos esta pelea Ramírez contra Jiménez Salas aquí en Canela TV, Canela Vox desde Hermosillo en la arena de Sonora aquí estamos en vivo la señal internacional de Canela Vox a través de Canela TV y esta cartelera de World Cup Boxing Series en la arena Hermosillo pues listos para la siguiente pelea la voz de Rey Flores Caballeros aquí están los peleadores para la pelea coestelar de la noche y ahora ladies and gentlemen here are two fighters involved in our co-main event of the evening presentando Anthony Boy Jiménez Salas Caballeros ¿Verdale? Música Tu paisano, Fernando, de los Moches Y su oponente, Jesús Correano Ramírez Música Comprende al control Pues si te buscas me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más para que aprendas Contigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Decente y comprende lo que te contiene A mí no me mientes, mi pele no siempre Me comprendes, me mientes No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me... Y ahora, damas y caballeros, continuamos con Canela Box Aquí en la Arena Sonora en Hermosillo, Sonora, México And now, ladies and gentlemen, we continue with the action of Canela Box Here in the Arena Sonora en Hermosillo, Sonora, México It's all brought to you by, presentado por Canela Box Canela TV, películas y series gratis Canela TV, movies and series for free Presentando por World Cup Boxing Series And de la O Promotions Y ahora, damas y caballeros, esto es la pelea coestelar de la noche Tenemos ocho asaltos en el peso super gallo And now, ladies and gentlemen, it is time for our co-main event of the evening Eight rounds in the super bantamweight division Los jueces para este combate son The judges are Bartolomé Ortiz, Benjamín Chávez y Gilbert Verdugo El árbitro cuando la campana suena es Octaviano López The referee is Octaviano López Peleando en la esquina azul, fighting out of the blue corner Vestido en el azul y negro Fighting out of the blue corner, he comes in Wearing the blue and the black Peso oficial, 54.7 kilos His official weight, 54.7 kilos Su record incluye 17 victorias Tres derrotas, un empate Cinco ganadas por la vial del knockout His record stands at 17 wins Three losses, one draw Including five wins coming by way of knockout Desde Los Mochis, Sinaloa, México Aquí está Anthony Boy Jiménez Salas Y su rival peleando en la esquina roca His rival fighting out of the red corner Vestido en azul y oro He comes in wearing the blue and the gold Peso oficial, 55.1 kilos His official weight, 55.1 kilos Su record incluye 19 victorias Su record incluye 19 victorias Un derrota, 3 empates, 13 ganadas por la vial del knockout His record stands at 19 wins 13 of those coming by way of knockout against one loss And three draws Representando Guaymas, Sonora, México Damas y caballeros Presentando Jesús Correano Ramírez Sirva para los instrucciones El árbitro El referee Es Octaviano López Es una pelea linterna Muchos tirados de las cabezas Golpes bajos Y golpes en la nuca Cuando entra la inclincia me dice Ellos se separan sin tirar golpes señores Suerte hay que ver el mejor Vamonos Pues muy breves las indicaciones de El referee Octaviano López Para esta pelea Estelar de respaldo Jesús Ramírez de Guaymas, Sonora Y Anthony Jiménez Que entrena en Los Mochis Él nació en Mazatlán Pero representa en el boxeo a Los Mochis Sinaloa La tierra del tricampeón mundial Fernando El Cochulito Montiel De hecho este Boy Jiménez Ahí inició con mi papá Lo hizo boxeador Él le puso el apodo de El Boy Pero después ya siguió su camino por otro lado Ya no supimos nada de él Pero supimos que estaba haciendo una buena carrera Y aquí lo encontramos de nueva cuenta A través de las pantallas de Canela Box En esta pelea En la división de los 55 kilos La categoría de los Super Gallos Ahí moviéndose con su jab de izquierda Anthony El Boy Jiménez Es el del pantalón azul ahí moteado Que trae unas figuras en color negro Y su rival de azul elegante con oro Jesús Ramírez Nacido en Guayma Sonora Tratando de marcar el jab Los dos con un muy buen alcance Para la división de los Pesos Super Gallos Un poquito más alto El caso de Antonio Jiménez El Boy en un primer round de escarceos De tanteo, de estudio Nada más para medir al adversario Ahí falló el gancho izquierdo Cuando llevaba las peores intenciones Ese surdazo Fernando Montiel Sí, el Boy está muy marcada La diferencia de estatura Por parte del Boy sobre el coreano Y bueno, el Boy está manejando un boxeo A contragolpe Que este, cauntea mucho Pero bueno, ahí lo vemos contra las cuerdas Y sale bien, bueno Quejándose de golpes a la nuca Sí, se quejó ahí el Boy Jiménez De un golpe a la nuca Ofrece disculpas Jesús Ramírez El referee no amonestó Nada más le llamó la atención Y ahí falla el derechazo Se iba casi de bruces el Boy Jiménez Y se quitó el golpe con habilidad Ahí está Jesús Ramírez El coreano Que tiene buena técnica Este boxeador Jesús Ramírez Al que pues todo mundo conoce así Simplemente como el coreano A este Jesús Ramírez Desde los 13 años pelea Y realizó 107 combates En el terreno amateur O sea, una larguísima, larguísima experiencia Que le sirve mucho al boxeador Cuando va al profesional, Fernando Sí, claro Ahorita en algunas ciudades Ya no practican tanto el boxeo amateur Se van directo Prácticamente directo al profesionalismo Y pues al rato les cobra la factura Esa inexperiencia en el boxeo amateur Es muy importante que tengan también Sus primeros pasos en el amateur Entre más peleas amateur tengan Mejor va a hacer su paso por el profesionalismo Está terminando este primer episodio Cuando ninguno de los dos ha logrado dominar Todavía han fallado más de lo que han podido conectar En estos minutos iniciales de la pelea Pero se nota determinación Sobre todo de parte del boy Que intenta corralar ahí al coreano Jesús Ramírez Golpes abajo Una buena izquierda El derechazo recto a la cara Y lo repite Y el gancho al hígado Que vuelve a complementar En un par de ocasiones De buena manera el coreano Terminando así A tambor batiente El primer episodio Lo pone sobre piernas tambaleantes Y lo va a salvar la campana De caer en este primer episodio Qué buen momento de la pelea Fernando Sí, empezó muy fría la pelea Yo pensaba que iba a ser Primer clásico Primer round de estudio Pero cerraron a tambor batiente Hasta que lo puso en malas condiciones El coreano al boy Y el boy tuvo que recorrer Al abrazo Con la experiencia que tienen En sus 21 peleas profesionales Pues de algo le han servido Porque tocó la experiencia Cuando lo pusieron mal Luego, luego se fue al abrazo Y pues lo salvó la campana Y evitó con eso que dices Fernando Caer y perder el round por dos puntos No, me parece que Lo gana el round el coreano Pero pudo haber sido un 10-8, claro Sí, claro Pero de todas maneras Yo sentí que iba ganando el round el boy Inclusive usted también lo dijo Hasta cuando apareció esa mano derecha Amartillada en la zona de la mandíbula del boy Y lo puso mal Y pues eso le... Para mí le valió el round Con el hancho y upper wing Pues sí, un buen episodio Cerró fuerte Y aquí está el segundo round de la pelea A través de Canela Box y Canela TV El segundo episodio El coreano de Guaymas, Jesús Ramírez De azul y oro Tratando de terminar la pelea Ahí está, ahí está el derechazo recto Lo conecta Lo conecta, está en malas condiciones Y ahí la intervención del referee Porque se le cayó el protector López Pero pues El objetivo Que es la mandíbula de su rival Da la impresión De que está preparando ese golpe Que pueda terminar la pelea Por la vía del knockout Cuando hay una reacción De parte de Jiménez Salas El boy El de azul Boteado con negro El pantaloncillo Trata de reaccionar en este Que es el segundo round de la pelea Van a ocho Pero se quiere ir a descansar Temprano El coreano Mi querido Fernando Montiel Cuando uno está tocado Mi querido Lalo Ya pierde la noción De la distancia Y yo siento que el boy Tardó en recuperarse Ya se recuperó un poquito más Pero sí tardó en recuperarse Porque tiraba golpes Pero no tenía la puntería Por la misma Que estaba todavía lastimado Ya se recuperó un poco Y el coreano pues Pensando que la pelea Va a ocho rounds No se quiere vaciar tampoco Así es No se precipita Y no va por él A buscar en este episodio El knockout Logra esa izquierda sólida Que pone sobre piernas Tambaleantes A su adversario Y parecía que se iba a la lona Intenta quitarse de encima A su adversario Pero ahí está Vulnerando la defensa Y con el gancho abajo Lo deposita Para la cuenta de protección En la lona Está ya incorporado Vamos a ver Si sigue la pelea La cuenta de ocho El referee le dice Que va para adelante Le limpia los guantes Como apreciamos con claridad Diez segundos Para que acabe el round A ver si puede lograr El coreano la victoria Por la vía del knockout De izquierda Brutal a la mandíbula Y ahí una maquinita de golpes Tratando de noquearse Acaba el episodio Está noqueado parado Prácticamente lo salva la campana Porque estaba noqueado de pie Regresamos Después de comerciales Fuera seco Vámonos Vox Aquí está el coreano El coreano tiene hambre de knockout Y va a buscarlo Sabe que terminó muy mal El boy Jiménez Y ahí está otra vez La derecha Golpe tremendo Y el gancho al hígado Alternando el castigo Derechazos Izquierda La cara de nueva cuenta Y trata de huir Jiménez Salas Yo pienso que ya no debe Ya no tiene caso que siga Pero no hay respuesta De parte de Jiménez Lo está golpeando Ya prácticamente a placer Buscando el momento Para encontrar el golpe Que termine esta pelea Ya incluso Con la guardia Desdibujada Se ve a Anthony El boy Jiménez Pero muy atento Está Ramírez Fíjate No va Volcado al ataque Es calculador Está buscando el golpe Fernando Que nos pueda llevar a la victoria Así es como debe de actuar Cuando uno ve a un peleador Ya muy disminuido Pues no va a tirar golpes Nada más al ojo Hay que buscar El momento preciso Para golpear Para lanzar los golpes Y golpearlos En la zona donde debe de ser Por ejemplo Aquí tiene que cerrar las salidas Obviamente el boy Quiere recuperarse Con pasos laterales Subiéndose un poquito La bicicleta Esperando Recuperarse lo más posible Y bueno el coreano Esta es la expectativa Del contragolpe Para poderlo golpear Y ponerlo mal De nueva cuenta Si Como que le da La iniciativa Lo invita Para que ataque Al boy Jiménez Pero el boy Dice no Yo mejor Lejos De los puños Del coreano Que aquí va Persiguiendo a su adversario Lo finta Pero no actúa Pues No está tirando Golpes En la proporción Que debería Para buscar el knockout Y ya en posición De huida Anthony El boy Jiménez En este que es El tercer episodio Y queda mucho Todavía Van a ocho No parece llevar Mucha prisa El coreano Y sabe que Está ganando La pelea Y además Está aprovechando La pasividad Ofensiva De parte de Jiménez Que está ya Simplemente Tratando de evitar Golpes Que lo puedan Mandar nuevamente A la lona Fernando Está sobreviviendo Nada más El boy No se está mostrando Con ninguna actitud De querer emparejar La pelea Da la impresión De que quiere sobrevivir Nada más a este round O a la pelea Inclusive Ahí falló El gancho izquierdo Ramírez El coreano Que ahí ataca Con la izquierda Y luego el derechazo A la mandíbula Trata de conectar A su oponente Y va a librar La frontera De este tercer episodio La va a librar Anthony El boy Jiménez A pesar del ataque Incisivo Pero ahí otra vez La campana Le ayudó bastante Fernando Montiel Lo salvó la campana Prácticamente al boy Que está recibiendo Mucho castigo Y permíteme decirle Miralo A lo mejor estoy mal Pero yo creo que Es castigo innecesario Porque ha sido Muy relevante El dominio Por parte del coreano Hacia el boy Y el boy Está recibiendo castigo Ya no se está quitando golpes No se está sobreviviendo Nada más Coreano pues Si no quiere alargar Más la pelea Pues tiene que emplearse A fondo Para buscar a knockout Aquí Tendría Que ser la esquina La que Detenga la pelea Y aquí vemos Tranquilito al coreano No se ve Fatigado Está muy bien Y del otro lado Pues si se nota Preocupación Fernando En la esquina De su rival De esta noche El boy Jiménez Y yo también estoy preocupado Lalo Porque yo soy Gente de boxing Yo sé que esos golpes Hacen mella Y pues ojalá que Que no tenga Que no tenga Consecuencias Tanto golpeo Porque se le acumula El castigo también Aquí está Aquí está la campana Y va por el knockout El coreano Ya no quiere esperar más Y va a buscar Jesús El coreano Ramírez La victoria Por la vía del knockout Abrumando a golpes A su rival Que trata de escaparse Con velocidad de piernas La guardia bien montada Con su jab de izquierda Intenta echar lejos Al coreano Ahora se anima Con el 1-2 Ahí un golpe A la cabeza Pero no le hacen daño Los impactos del boy Al coreano Que ahí lo prende Y el golpeo abajo Y está logrando El derechazo sólido Y ahí puede parar La pelea El referee Ya no hay respuesta De parte Del peleador De Mazatlán Sinaloa Se ve ya indefenso Inerme Busca irse al frente Aquí la tiene que parar Ya el referee Demasiado castigo Y se va a meter El referee Se mete el referee Y parece que escuchó El grito de Alerta De Fernando Y de un servidor Y de la gente Aquí en la arena sonora Porque ya era Una fábrica de golpes Lo que estaba recibiendo Innecesario Innecesario El golpeo Que estaba recibiendo Ya Era una superioridad Muy, muy marcada Por parte del coreano Sobre el boy Jiménez Entonces el referee Si le hubiera parado antes No hubiera sido Protestada la pelea Por ningún lado Ni por los aficionados Siquiera Porque era una pelea Totalmente desigual Encontró el momento preciso Para Hilar la ofensiva Golpes Continuos Sin respuesta De parte del boy Anthony Jiménez Para que se dé Esta victoria Por la vía del Knockout técnico Para el coreano Que de esta manera Llega a 20 triunfos 14 por la vía del knockout Fernando Si, vi una buena Buen manejo De su mano Desde su repertorio Su repertorio Golpes Golpes Arriba Golpes Abajo Marcando siempre La iniciativa Y eso fue lo que le valió El triunfo Porque si bien es cierto Que el boy También venía decidido Hacer una pelea Con esgrima O sea, con mucha distancia Pues la potencia Y fortaleza De Jesús Secoriano Ramirez Es lo que marcó La diferencia Aquí está Contento Feliz de la vida Aquí en el final De la pelea Para ganar Por la vía más convincente El coreano Ahora regresamos Para que nos digan El momento en que acabó la pelea Aquí volvemos En vivo A través de Canela TV Canela Box Y el tiempo oficial En el que ha terminado Esta pelea Rey Flores Adelante Tomas y caballeros El final Viene 55 segundos El asalto Número 4 El álbitro Para la pelea Ladies and gentlemen The end comes At 55 seconds Of the fourth round The referee in charge Stop the contest Por el ganador 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 Técnico Knockout Jesús Coreano Ramirez Técnico Se dio cuenta Se dio cuenta Que a base de velocidad Abrumando a golpes A su adversario Pues podía detener la pelea Pero nosotros Insistíamos Ya para en la pelea En este momento Hasta que prácticamente Se apiadó de él El referee Como prácticamente No se escuchó El referee Apagar la pelea Porque debió haberla parado antes Pero bueno Al menos no hubo consecuencias En este En el incesante golpeo Y pues Se dio bien la victoria Por parte del coreano Ramiro Una muy buena victoria Un knockout Que marca La carrera De este coreano